Nueva Biblioteca del Niño Mexicano Las Batallas del Bajío Por Berta Idiart Despierten ya mexicanos Los que no han podido ver Que andan derramando sangre Por subir a otro al poder Pobre nación mexicana Qué mala ha sido tu suerte Tus hijos todavía quieren Más en la desgracia verte Corrido Popular Cinco años después Del 20 de noviembre de 1910 Que hoy celebramos Como el día de la revolución El país proseguía en guerra Comenzaba abril Cuando se enfrentaron entre sí En el Bajío Región del centro de México Que abarca las fértiles llanuras De Guanajuato Querétaro Michoacán Aguascalientes Zacatecas y Jalisco Grupos que habían combatido unidos Para derrocar a los dictadores Porfirio Díaz Y Victoriano Huerta ¿Qué sucedió? ¿Por qué terminaron de tan triste modo Quienes habían sido compañeros de batalla? La historia La historia es complicada Si hubiera una película Sobre la revolución mexicana Tendríamos que verla Varias veces Y detenerla en los momentos clave Para comprender esa historia Así Podríamos analizar A varias figuras principales Venustiano Carranza El barbón de lentecitos Tomó el mando de los inconformes Luego de que Victoriano Huerta Asesinara a traición Al presidente Madero Y sin elecciones de por medio Se adueñara del poder El golpe resultaba inadmisible Para la mayoría de los revolucionarios No se había derramado la sangre De miles de mexicanos Para encumbrar A una nueva tiranía Los representantes De las diversas corrientes Se dieron cita Para elaborar El llamado Plan de Guadalupe En él quedó fundado El ejército constitucionalista Del que Carranza Sería primer jefe No tanto en términos militares Como civiles En este panorama Había varios bigotones importantes Uno de ellos era Álvaro Obregón Agricultor de oficio Que pronto dejó demostrados Su gran talento Para la guerra Encargado de guiar A las tropas En el noroeste Sonora Sinaloa Nayarit Colima Jalisco Se llevaba las palmas En todas las batallas Y con el tiempo Había de tener Un papel protagónico En la historia De nuestro país Pancho Villa Quien no se quedaba atrás En valor y astucia Era jefe De la división del norte Y tenía Un viejo pendiente Personal con Huerta Quien estuvo a punto De ajusticiarlo A causa de una yegua robada Que Villa Se negó a devolver Impidieron el fusilamiento Los hermanos de Madero Pero la enemistad Quedó sellada Desde entonces El afán de Villa De cumplir solamente Su santa voluntad Acabó acarreándole problemas Hasta con don Venustiano Resulta que Ante la dificultad Del ejército Constitucionalista De tomar Zacatecas Carranza le ordenó Enviar Cinco mil hombres A combatir Bajo el mando De otro general Lejos de obedecer Villa reunió A la división del norte Y montado en su yegua Siete leguas Se dispuso a tomar Él mismo la ciudad Lo que logró Luego de una Feroz contienda Aunque el triunfo Era favorable A la revolución El desacato Disgustó a Carranza Quien llamó La atención Del impetuoso Caudillo Tal fue El primer paso De la separación Que se daría Luego entre ellos Emiliano Zapata Al frente Del ejército Libertador del sur Combatía también Contra Huerta Pero en forma Desligada De los constitucionalistas Se había distanciado De Madero Por la tardanza En el prometido Reparto de tierras Interés fundamental Del movimiento Zapatista De entonces Sublime general Patriota guerrillero Que peleó Con gran lealtad Por defender Su patrio suelo Espero que ha de triunfar Por gracia Del ser supremo Para poder estar en paz En el estado De Morelos Huerta No sólo reprimía A esos rebeldes Con particular Crueldad Sino que trasladaba A sus familias A campos De prisioneros Sin embargo A pesar De la hazaña Del enemigo Y de la escasez De armas Y municiones El ejército Libertador Obtuvo enorme Influencia En los estados De Morelos Guerrero Puebla El estado De México Y de algunos puntos Del distrito federal Ya conocen Mi bandera Muy sencillo Es mi programa Tierra Libertad Y escuelas El campesino Reclama Y si acaso No cumplimos Lo que ya se prometió Se irá de nuevo A las armas Otra vez La rebelión Bajo la presión De estos Y de otros Bravos combatientes Como Pablo González Quien al mando Del ejército Del noreste Venció a los federales En Nuevo León Coahuila Y Tamaulipas Huerta Tuvo que admitir Que había fracasado Y renunció Las tropas de Obregón Entraron en la ciudad De México Y Carranza Quedó como encargado Del poder ejecutivo Mientras se organizaban Las elecciones Que darían a nuestro país Un nuevo presidente Sin embargo Villa y Zapata No estuvieron de acuerdo Con la propuesta El primer jefe Comprendió Que era fundamental Reconciliarse con ellos Envió a Obregón A Chihuahua Para que convenciera A Villa De llegar a un acuerdo De paz El resultado Fue que el viaje Por poco cuesta La vida al mensajero Algún detalle Desató Uno de esos arranques De furia Que caracterizaban Al centauro del norte Y ya quería Fusilar a Álvaro Obregón Por suerte La gente Pudo tranquilizar a Villa Pero el asunto Significó Un segundo paso Hacia la ruptura Casi lo mismo Sucedió con Zapata Los ilustres representantes Que partieron A Cuernavaca Para negociar Con el ejército Libertador Regresaron Sin mayor fruto Los zapatistas Deseaban cumplir El plan de Ayala Proclamado Desde 1911 Que urgía A la recuperación De las tierras Arrebatadas al pueblo Por caciques Y terratenientes Y ya no guardaban Esperanza de ayuda Por parte de los Constitucionalistas Y ya no guardaban